Las empresas van a seguir trabajando, los consejos de administración se van a seguir reuniendo y va a haber tres personas que nos van a asistir a los consejos de administración y esperamos que no tiene ningún tipo de efecto práctico, por eso tampoco entiendo la verdad que se pretende con este tipo de cosas. Llevamos ya nueve años en los que Unión por Leganes ha caracterizado en poner en escena este tipo de espectáculos que solo tienen como objetivo fomentar el ruido político. Desde luego no hay ningún tipo de irregularidad y la verdad es que a nosotros nos parece mal que ningún concejal sea ausente de ninguno de los foros en los que tienen obligación de estar. Hay que recordar que todos los concejales de este ayuntamiento se cobran de este ayuntamiento y por tanto su obligación es ir a los sitios, a todos los órganos, a todos los consejos de administración y dar su opinión. Ellos en este caso han decidido fomentar el circo político que es de lo que se trata en vez de ir a los consejos de administración de las empresas públicas a dar su opinión. Desde luego nosotros vamos a seguir trabajando por los ciudadanos de Leganes que es nuestro objetivo y nuestra principal prioridad. ¡Gracias!